Es parte de una persecución mediática y política. Así se defendió Fray Vásquez, el sobrino prófugo de la justicia del presidente Pedro Castillo, durante una audiencia virtual en el marco del pedido de 36 meses de prisión preventiva que pesa en su contra. Me he puesto a ver a buen recado, señor magistrado, porque realmente las intenciones de la señora fiscal en este tema es querer lastimar, no a mí, sino hacerle daño al gobierno de turno. Fray Vásquez está siendo investigado por la justicia por su presunta injerencia en la licitación del caso Puente Tarata, donde se habría aprovechado de su vínculo familiar con el mandatario para que se favoreciera al empresario Samir Villaverde, que a su vez se habría ganado su simpatía con la entrega de vehículos e inmuebles para su uso. Se dice que mi persona obtenía obsequios, regalos, viajes. Señor magistrado, mi persona nunca ha salido del país, en ningún momento he dicho viajes. Mi persona jamás, al igual que mi primo Jean Marco, jamás hemos recibido dichos argumentos que dice la señora del señor Samir Villaverde. Conozco al señor Samir Villaverde por un tema de alquiler de vehículos. Su empresa ahí lo dice, que viene funcionando desde hace muchos años. En todo momento, Fray Vásquez negó tener vínculo alguno con la lobista Carelín López, indicando que sus visitas a Palacio de Gobierno y a la vivienda del pasaje Zarratea han sido de carácter familiar. Fray Vásquez, su primo Jean Marco Castillo y Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, aún se encuentran prófugos de la justicia, pese a que durante la videollamada que realizó Fray Vásquez, podría haber sido localizado por las autoridades a través de su dispositivo móvil.